Logística Peralta, Ademeba Sonora, presentan Rotación, van con Zúñiga de larga distancia, está encestando Estamos viendo rápidamente a Zúñiga de larga distancia, está fallando la tabla para Hugo Carrillo Están recuperando el rebote, van nuevamente con el número 11, se trata Rodríguez y está encestando de 3 Ahí va, con los hombres fuertes, hace la combinación Carrillo con Valenzuela y dos puntos más Nuevamente le mete velocidad, es el número 9 Rodríguez entra hasta la cocina, hay una falta Contraataque, Marco Valenzuela usa el tablero, dos puntos más por parte del club Opsom Va con el número 13 con Valenzuela, Valenzuela con Gutiérrez, nuevamente Con Carrillo, Carrillo con Valenzuela de larga distancia, está encestando Marco Valenzuela ha sido el sello característico del club Opsom Y se van arriba, Reina Rodríguez, saludamos Marco Valenzuela de larga distancia y cuenta Y así finaliza el primer periodo Ahí con su compañero Sánchez Ahora Era Bernal Paul y cuenta Marco Valenzuela le mete velocidad A buscar la ayuda de sus compañeros Le dejan solo a Bernal y dos puntos más para Opsom Carrillo va ahí al otro extremo con Marco Valenzuela de larga distancia Está encestando 3 puntos Marco Así que Marco Valenzuela, el número 13 es el que manda a la ofensiva por parte del sur de Sonora Hugo Sánchez de larga distancia, está fallando La tabla para Bernal, usa el tablero y dos puntos más Intentaba la colada, va con Valenzuela de larga distancia, faltan de 10 segundos Y de 3 puntos Le regresa el balón aquí a Valenzuela Valenzuela con Peralta Llega a sextación de larga distancia, está encestando Tres puntos más para el club Opsom y hay un tiempo solicitado 36 a 31 a favor del club Opsom En la actividad del campeonato estatal categoría primera fuerza Sánchez hacia la finta Va con Rodríguez, Marco Valenzuela dentro de la pintura, dos puntos más Arcos Valenzuela anotando nuevamente por parte del sur de Sonora Cruza la media cancha, hace la conexión con Marco Valenzuela Se lleva la marcación, la conexión con Bernal dentro de la pintura, dos puntos más Va con Marco Valenzuela, Peralta del centro de la cancha y tres puntos más Andan imparables con esa puntería el club Opsom Nuevamente Marcos Valenzuela, va con Bernal Marcos del centro de la cadastra y encestando de larga distancia nuevamente Estamos viendo como el club Opsom busca sacar la primera victoria de este evento a nivel estatal Carrillo, con ganchito, dos puntos sobre Siqueiros De Guay no está fallando Rápidamente van al movimiento, Gutiérrez, tres contra tres Entra hasta la cocina, le pide la carta Y le pide un atún para cenar Marco Valenzuela hace la conexión con Hugo Carrillo Tiene problemas para poner dos puntos más Marcos Valenzuela va con Hugo Carrillo Va con el número 11, con Rodríguez de larga distancia y de tres puntos Bernal, Bernal con Zúñiga, Zúñiga con Rodríguez Ahora Carrillo entra hasta la cocina Es antes, dice el señor Rodríguez Bajo la pintura, hace la conexión Con Peralta, con Bernal Ahora con Gutiérrez de larga distancia, está encestando Manuel Gutiérrez emparejando la pizarra El uno contra uno, hace los pasos, media vuelta Se quita la marcación y dos puntos más Club Opsom Logística Peralta Ademeba Sonora Presentó Presentó